Después lo que a mí me gusta es a nivel de equipo. Después lo que a mí me gusta seguramente es lo que más me gusta es transmitir al jugador y ayudarlo a resolver las situaciones de juego. Ayudarlo a resolver las situaciones de juego. Las situaciones de juego, porque el fútbol tiene... Dame ejemplos. A ver, una situación de juego... El fútbol tiene mil situaciones de juego diferentes. Por eso es lindo, porque no es prevedible, ¿no? No, claro, claro. Predecible. No es predecible. Yo le doy la pelota a él, él tiene tres ideas en la cabeza, la resuelve de una cierta manera. Yo se la doy a él, él tiene otras tres. Ya son seis. Te la doy a vos, tenés otras tres. Se la doy a la señorita, tiene otras tres. Entonces son doce situaciones diferentes. Hay doce maneras de resolver el mismo problema. Entonces es muy difícil entrenar... Es muy difícil entrenar todas las situaciones de fútbol. Se entrenan tres o cuatro, son ideas, un concepto. Ahora después hay mil situaciones de juego, que uno, por suerte, las vivió y le puede ayudar a resolverla al jugador. Como por ejemplo, a ver. ¿Cuándo tenés que decidir vos si atacar el espacio o no? ¿Cuándo tenés que atacar el espacio o no? Claro. Uno puede poner un ejemplo. Yo recibo la pelota. Si yo salgo corriendo antes de que vos levantes la cabeza, el tiempo está perdido. Puede ser offside o puede ser... Exacto. Si vos levantás la cabeza y yo lo hago en el momento justo y salgo corriendo cuando el defensor está parado ahí, no tiene sentido. Entonces mi pase depende de cuándo salís corriendo vos o hay que enseñarle al tipo que le va a decir. Hay que enseñarle al cuerda a entender por qué hace lo que está haciendo. ¿Al que corre o al que lanza? A los dos. Sobre todo al que corre. Al jugador inteligente. Sobre todo al que corre. A ver, ¿cómo te lo puedo resumir? Te vuelvo a repetir. ¿Vos recibís la pelota? Ella es el defensor. ¿No? Sí. Un automatismo significa que vos agarrás la pelota y yo salgo corriendo. Porque el técnico me dijo que cuando vos agarrás la pelota yo tengo que correr. Claro, sí. Sin pensar. Pero por ahí el defensor está parado ahí. Entonces no tiene sentido que yo salga corriendo. Es más probable que yo la pueda recibir acá si el defensor está ahí. Claro, sí. La situación que yo tengo que resolver y entender en el juego es que cuando vos parás la pelota, si el defensor viene a marcarme, yo puedo atacar el espacio. Claro, exacto. Eso se enseña. Y sí. O sea, tiene mucha teoría.